Es la selección musical que llega para alegrar tu corazón a tu pasión musical San Andrés de Llapa, San Miguel Cajamarca, con el símbolo de calidad de Uantino Producciones. No quiero ir a mi casa, yo quiero seguir tomando, cantinero, tres cervezas, que así me voy consolando, que así me voy consolando. Hoy quiero emborracharme hasta no poder pararme, la botella y el vaso a mi no debe faltarme, a mi no debe faltarme. Quiero seguir brindando, porque mis penas voy matando, y a ella la voy olvidando. ¡Salud Aladino Gaviria, nos vamos a chotar! Cervecita, cervecita, por tu sabor sabrosita, solo tú me vas calmando, lo que a mi me está pasando, lo que a mi me está pasando. La mujer que yo más quiero, no acepta mi cariño, no comprende la razón, de mi pobre corazón, de mi pobre corazón. Yo me emborracho y me duermo, y así me olvido de ti, pero luego me despierto y la decepción sigue en mí. Hasta cuando vida mía, será este padecer, dame pronto tu cariño, para dejar de beber. Yo me emborracho y me duermo, y así me olvido de ti, pero luego me despierto y la decepción sigue en mí. Hasta cuando vida mía, será este padecer, dame pronto tu cariño, para dejarte beber. ¡Salud Salud Salud! ¡Así! ¡Vamos! ¡Aníbal Hernández! ¡Juan Alberto Vázquez! ¡Y Carmencita! ¡Eso, Guillermo Espinosa! ¡Dale! ¡Hugo Soriano! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.